Pequeña mariposa de alas acortadas Solo de recordarte me colmas de alegría Y son tus ojos tiernos con pupilas doradas Y tu alma tan blanca cual la misma María Son tus vuelos tan cortos para llegar a mí Que con dos aletazos ya estás entre mis brazos Pues me tiene tan cerca que respiro de ti Y son amaneceres que me atan con sus lazos Esa figura tierna que por Dios descubrí Cual aquel renacer por el libro que abrí Esa voz tan sutil que exalta mis entrañas Que ahora extraño tanto como si fuera mañas Tu criatura sublime Tú serás mi mañana Ya eres mi presente con tu simple ternura Y esperarás alegre mi vuelta en la ventana De la casa en el cielo o ya sea en el desierto Tú serás mi futuro Dios me dice que es cierto 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 Gracias por ver el video